Estamos de vuelta a Horus y esta sería la última serie de la noche, ¿cierto? Sí, ya vamos para la última serie de la noche, señores, a buscar al segundo clasificado de este grupo A. Está entre Eric de Try Again y Rai Botar de Ordo Ekitun, otro Ser contra Ser. Vimos muchos Serks, recuerden que clasificaron nueve, por eso estamos viendo la fase de grupos, por eso estamos viendo tantos. Entonces ahí vamos a eliminar uno más y dejar solo uno para la siguiente fase, Jacob. Estamos viendo el bracket en este momento y en realidad el grupo y como ya sabemos, Bill Hort está listo. Esto sería entre Eric contra Rai Botar, dos Serks y brasileros, así que va a estar pareja la cosa. Vamos a ver qué tal le va a ir a estos jugadores porque Bill Hort, hay que decirlo, cabeza del grupo 100%, Terran se nos fue para la casa y va a depender de estos dos jugadores cuál logra avanzar representando a su país. Así que sin más, querido Horus, pansemos nomás a lo que es la pantalla del game. Vámonos entonces con esta última serie de la noche, mejor de tres, entre el jugador de Ordo Ekitun, color azul. Abajo a la derecha, él es Rai Botar. En la parte superior izquierda de Gouda, que es este mapa que tenemos en esta ocasión, tenemos de Try Again, Eric. Bueno, ahí está el obrador ya en camino. Estamos viendo un cerco, recuerden los de Bill Hort, que fueron bien rápidos y fueron quesos que tenía bajo el brazo el buen Bill Hort y nadie lo esperaba, ni siquiera él, y se le ocurrió cuando estaba ahí en el juego. Esto lo estoy inventando, por cierto. Seguramente Bill Hort ya lo tenía planeado así, dije, vamos por un queso. Y le salió muy bien. Ahora, vemos el truco de distractor ahí. Estos dos jugadores no van por nueve pull porque eso ya pasó. Vamos a ver qué los diferencia, pull primero o hatch primero. Vamos a ver qué los diferencia. Ya tuvimos juegos bastante chis en ZVZ, ¿cierto, Orus? Con Bill Hort, que tem pull, después otro chis más. Ahí estaba posteando una foto que le mandan saludos a Swappy y a RG. Recuerden que aquí no estamos solos. Tenemos un canal en inglés, un canal en portugués. Tenemos dos canales en español. Parece que hay dos canales en portugués, no estoy seguro. Pero hay dos canales en español. En este caso estoy yo junto a Orus y en el otro está RG y Swappy. Así que también pueden ver el canal de ellos. Pueden enviarles saludos con el arroba demon swap y arroba the RG. Y por supuesto usando el hashtag SC2 Copa América. También agregando ahí a Orus, arroba Orus TV con dos S y arroba Geico State. Aquí estamos para entregarles lo mejor del StarCraft latinoamericano. Correctísimo, Geico, así como lo mencionas. Y vemos a Eric que va primero por Pool, después por Hatch y Rybotar exactamente igual. Entonces los dos con el mismo build aquí van a transicionar. Puede ser agresivo, pueden ser Bailings y Serlings. O puede ser un poco más pasivo como son esas cucarachas y tal vez tomar una tercera. Yo voy por Bailings, Serlings, Geico. Vamos a ver, creo que he visto juegos como extraños. Así que mi predicción en este momento no creo que sea la más acertada. Pero por lo que estoy viendo por el lado de Eric, con ese gas, su spawn y su natural. Por ahora todo tranquilo. Vamos a ver, como bien dices tú, si alguno cambia, ¿cierto? Su idea y se va por algo más agresivo. ¿O quieren tratar de establecer una tercera base y ver qué pasa en un mid game? Sí, vamos a ver qué es lo que deciden hacer ahí los Overlords viendo todo. Esto es algo peculiar del Serk que te puede ver absolutamente todo con esos Overlords. Cuando se paran arriba de tus bases o por ahí escondidos en los árboles. Están espiando. Pero cuando son doble Serk, los dos se pueden ver todo. Tú ves todo del otro y el otro ve todo de ti. Entonces no hay nada que esconder. Entonces ahí viene el juego mental. Ahí viene el juego mental. Y vemos los dos Zerlings por parte de Raibotar entrando en la base principal de Eric. Viendo aquí si pueden hacer algo, molestar, quitar Mining Time. Y lo logra un poco. Va a salir la Queen de todas maneras. Y ahí va a frenar cualquier tipo de agresividad que tiene el jugador azul con sus Zerlings. No hay Speed aún. Ya hay Gas, 108 y 100 y algo. Y ahí están ambos jugadores su Speed al mismo tiempo, Horus. Sí, y ahorita me estaba acordando en este mapa precisamente en Koda, en el otro cast, el cast que tuve con Swabla otra vez. Perdí 5 dólares de una manera muy rápida y muy estúpida porque no sé por qué estábamos apostando. Y de repente me dijo, ¿qué vas? ¿A que ese Overlord muere o no muere? Y yo creí que solo era un Marín y le dije, no muere, 5 dólares a que no muere. Y de repente salió otro Marín y Overlord muerto. Esa fue la manera más rápida de perder 5 dólares. Esas apuestas de StarCraft que creo que no convienen mucho de repente, Horus. Sí. Oh, mira, ahí están los Bainlings. Ahora sí adivinamos lo correcto. Por lo menos de Raibotar. A ver cómo le sigue Eric. Sacando Lair y Roach Warren. Así que todo depende de algo muy sencillo. Raibotar ataca rápido o Raibotar no ataca. Es decir, si Raibotar se demora en atacar y hay Roaches por la parte de Eric, va a perder todo este avance, ¿cierto? Por otro lado, si alcanza a recorrer esto, llega al otro lado, pasa a ese Spinecrawler, podría hacer daño, pero no lo sé. Creo que con un Spinecrawler, el Roach Warren por terminar, creo que ya no le conviene a Raibotar ir por este Puch de Serling Bailings. Sí. Fíjate que va a depender de esa pared. ¿Te acuerdas de la pared de V-Lord que vimos? Sí. Una pared magistral perfectamente bien hecha. Y ahora viene la reina, está tapando a Eric. Y está bien, mira, inclusive él prueba su propia pared con los Serlings tratando de meterlos. Entonces, solo tiene una línea de edificios, ese es el problema. Y esa reina necesita aguantar con la transfusión de la reina que está atrás. Ese es también otro problema. Pero ya se sabe lo que hay aquí. Como que Raibotar dice, ya no entré, ¿qué hago ahora, cierto? En cambio Eric, muy inteligente, tira un Bailing Nest también y dice, Ok, si me venías con Bailing, Serling y yo te voy con Roach, Bailing y Serling, lo más probable es que te gane. El tema es que Eric tiene muy claro la transición de rebotar. Es decir, ¿qué más puede hacer, cierto? Como, o me equipara con Roaches o se va a Spire. Y si ya no tiene, y si me quería presionar ahora, obviamente no tenía Roaches. Porque si no, no tiene sentido el timing. Entonces, lo que debe decir Eric en su mente es, ok, si me demoro llegar a los Mutas. Es toda una carrera porque llega primero al timing que busca. Eric cometió el primer error, perdón, Raibotar comete el primer error tratando algo que no le iba a salir muy bien. Y ahora se enfrenta a las Roaches de Eric. Y si Eric comete el error y no hace bien esto, va a enfrentarse a los Mutaliscos de Raibotar. Sí, ahora Eric tiene que hacer daño aquí. Son muchas Roaches y pocos Serlings. Lo va a lograr, desde mi punto de vista, por lo menos algo de daño. Tal vez si no es en economía. ¡Oh, y Bailings! ¡Perfecto! Muy bien. Eso era el tema. Es decir, si tu oponente juega Serling Bailings y tú le juegas Bailings con Roaches, vas a ganar porque se te acercan los Bailings y... Perdón, se acercan los Serlings y no puedes hacer nada. Es decir, porque no te puedes acercar a los Bailings. Y mira, ¡ay, se ve una conexión de aquella, Soros! Muy cerca, muy cerca de conectar. Al final estos Bailings no tienen ni que explotar para servir, ¿cierto? Solamente tienen que asustar a los Serlings. Si vienen 10 Mutaliscos en camino, vamos a ver si estos Mutaliscos van a servir o no. Empiezan las conexiones con los Bailings. Prácticamente ya no quedan Serlings. Y ahora tienen que tratar de hacer el mayor daño económico posible, ¿cierto, Orus? Sí, cuidado con los Obreros porque esos Bailings son los que tienen que explotar tratando de... ¡Explosión refrescante, los Obreros! Muy refrescante, 32 trabajadores eliminados. Salen los Mutaliscos, pero son 35 trabajadores contra 11. Y la tercera base va a ser destruida para rebotar. Y Eric es cosa que ahora solamente se prepare para lo que se le viene, que son los Mutaliscos. ¡Y nada! ¡Ahí está el GG! ¡GG, señores! Y pues se lo lleva nuestro jugador Grandmaster, Eric de Brasil, con esa explosión tan deliciosa. Muchas gracias por estarnos viendo. Gracias por sus comentarios. A Maniaco, muchas gracias. Qué bueno que te guste el cast. A nosotros nos encanta. Estamos siempre con muchas ganas y mucha... Tratando de ponerle todo lo mejor de nosotros. Entonces, ahora Jaco sería el que puede ser el último juego de la noche, porque si...